El comandante de la quinta región naval, José Luis Vergara, quien fue uno de las autoridades federales que más luchó y creyó en este proyecto del dragado del canal de Zaragoza, nos concede una amable entrevista sobre este tema. Sin duda es un proyecto trascendental para esta área. Toda la región de lo que es la bahía de Chetumal se va a ver beneficiada por el impacto que genera este tipo de obras. Creo que el proyecto está muy bien sustentado desde el punto de vista ecológico y además la Secretaría de Marina tiene una gran responsabilidad y un interés y un gran compromiso porque no se daña el área, por el contrario, esto tenemos la certeza de acuerdo a todos los estudios que se han hecho que va a mejorar. La circulación para la bahía ampliando la profundidad del canal va a generar una mayor circulación y todo lo que va a ser como obras de mitigación y complementarias de este gran proyecto, sin duda va a traer desarrollo y va a traer una conservación y una mejora en la parte ecológica de esta región lagunar. Y con esto va a aumentar la presencia de la gente de la Armada en el Caribe porque antes tenían que dar la vuelta hasta San Pedro. Así es, uno de los objetivos de este canal es de índole estratégico, permitir ya que las embarcaciones de la Armada no ingresen a aguas del hermano país de Belice, sino que lo hagan a través de este canal. Son muchas las cosas positivas que trae esta obra porque sirve como detonante económico para el turismo, para la economía, para muchas cosas que hoy día están detenidas y este gran estado de Quintana Roo, el que yo aprecio y quiero mucho, pues se verá favorecido como un ente detonante del desarrollo en esta área. ¿Quién lo motivó a pelear o a luchar por este proyecto? O sea, en realidad tenemos entendido que usted fue parte muy importante para que se logre hacer. Yo creo que sin duda el interés de nuestro ente secretario de Marina es fundamental. Él está consciente y apoyando a esta gran obra. Yo estoy también, conozco del proyecto desde hace muchos años como muchos de los que somos marinos, y esto nos da la certeza de que al lugar donde vamos a llegar va a ser muy positivo para Quintana Roo y en general para todos los mexicanos, porque es un polo de desarrollo turístico y es un polo de desarrollo económico de gran valía. Gracias a ustedes. Un saludo para toda la comunidad quintanarruense. Con información de Carlos Pérez Zafra, Canal 10.